Música Momento para el diálogo en el pulso de la noticia, como siempre con nuestro invitado. Hace unos instantes les mostramos en nuestro primer bloque respecto de este centro de simulación clínica que fue inaugurado por el hospital de Puerto Montt, en la dependencia del viejo hospital, pero que corresponde al trabajo del centro asistencial del hospital Eduardo Chitz, que está precisamente ubicado en el acceso norte a la ciudad. Lo cierto es que este centro es el primero del sur de Chile y va más allá probablemente del trabajo hospitalario. Tiene un propósito, un objetivo de extensión súper importante en el necesario conocimiento de, por ejemplo, cómo tratar una situación cardiovascular, cómo actuar. Bueno, estamos con el director del hospital de Puerto Montt, el doctor Yuri Carvajal, en nuestro estudio para conversar de este y de otros temas relacionados con el hospital. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, ¿por qué intentar realizar un centro de simulación? ¿Por qué el hospital da ese paso? Tenemos como un par de convencimientos básicos. La calidad hoy día es un área muy importante y eso significa tener a las personas entrenadas en un nivel avanzado. Y hoy día la manera en que tú entrenas a un profesional o un técnico de salud, fundamentalmente es a través de la simulación, a través de estos sistemas de muñecos, que además te dan señales vitales que tú tienes que interpretar, que son modificadas y sobre las cuales tú tienes que trabajar en tiempo real. Y lo segundo es que sigo convencido y seguimos en el hospital cada vez más convencido que el hospital tiene un rol docente. Un hospital es un lugar de producción de conocimiento y por lo tanto de comunicación de conocimiento. Ahora desde esa perspectiva, doctor, también es muy importante esta posibilidad de extensión, de poder avanzar a que la comunidad también se vaya formando en estos conocimientos básicos, sobre todo en los minutos cuando se produce un problema cardiovascular. Es súper importante en los primeros minutos el cómo actuar, el saber precisamente qué hacer mientras llegan personas que sepan, personas que puedan tratar de una emergencia. Hay un rol cívico en que una comunidad tiene que saber cómo ser solidario e intervenir sobre los demás, pero con conocimientos probados, no experimentar. Y eso da que hoy día, por ejemplo, la reanimación que te puede hacer un técnico, un sapo o un bombero entrenado pueden ser incluso más eficaces que la de un médico general en el momento de la intervención y el manejo de un equipo, por ejemplo, de fibrilación. Entonces, nosotros queremos llegar a los liceos y a los profesores también. O sea, no solo esto está en el área de la salud, sino también para ciudadanos. Ahora, es súper interesante, doctor, que en un centro asistencial den el paso no solamente de tratar los problemas de salud, sino también de ir pensando cómo a la comunidad, en cierta medida, irla formando en torno a este tipo de problemáticas. Porque un hospital por sí solo no daría abasto para la magnitud de los problemas. Entonces, necesitamos que la comunidad se involucre. Yo creo que tenemos una respuesta muy favorable, muy interesante. Hoy día hubo muchos representantes de la comunidad. Nosotros queremos integrarlo al comité directivo de este centro, para que también nos ayuden a orientarlo hacia las áreas que a ellos les parezcan más sensibles. Ha pasado un tiempo ya considerable desde la apertura de este hospital en un barrio que es un barrio emblemático, un barrio histórico tal vez de la ciudad. ¿Cómo ha funcionado precisamente esta vida en conjunto con los vecinos de la población cayenera? Yo creo que en un principio, como una pareja que se ama, pero que empieza a vivir juntas, empiezan a aparecer los problemas reales de la convivencia. Nosotros hemos tenido una perturbación fuerte desde el punto de vista vial. En media hora nosotros llevamos 3.000 personas a ese lugar y después tratamos de que salgan en una hora. Entonces, estamos en un proyecto de instalación de semáforos, porque ahí se requiere un semáforo debajo de la carretera, ahí hay un nodo, y el otro en la esquina donde está la salida del hospital. Todo esto en la calle, los aromos. Hay que pensar también si el hospital no necesita una salida alternativa, porque nosotros quedamos en un fondo de saco, la urgencia no tiene salida. Pero más allá de eso, el comercio ha mejorado su nivel, estamos con un problema de comercio ambulante, yo creo que los estacionamientos están invadiendo lugares que son peatonales y también barriales, por lo tanto necesitamos, vamos a hacer una invitación a los vecinos también, para cuidar el espacio público alrededor del hospital. Nosotros queremos cuidarlo, no queremos destruirlo ni dañarlo, creemos que hay que recuperar el espacio público, porque el espacio no está enfermo. Ahora hicimos una simple modificación de nuestra entrada, la desplazamos más hacia el occidente, y eso ya permitió descongestionar las escalas que estaban llenas de vendedores. Ahora, doctor, el proyecto del hospital fue súper largo en su creación, en su desarrollo. ¿Se quedaron un poco cortos en algunos espacios, tal vez, respecto de las expectativas iniciales a lo que fue la concreción final del edificio? Por ejemplo, por el tema de los estacionamientos, porque claramente es un tema en el barrio, hay muchos vehículos que no tienen cabida en el estacionamiento propio del hospital y buscan cualquier espacio, la verdad, donde quedarse, especialmente en la zona cercana a urgencias. Nosotros hemos ordenado nuestro estacionamiento, los funcionarios, y eso lo tenemos bastante resuelto. Generamos una credencial nueva, la numeramos, hicimos una identificación, obligamos a ponerla en los autos mismos para que no puedas tú moverla de un auto a otro. Pero en términos generales, yo creo que el hospital, no sé si se quedó chico, porque hace 10 años el hospital se empezó a programar el año 2005. Entonces, si hace 10 años uno podía anticipar algunas transformaciones radicales, lo que reciente está diciendo. Por ejemplo, el hospital tiene dos escáneres y un resonador. En esa época incluso parecía como un sueño. Nosotros queremos hacer radioterapia, tenemos que tener un desarrollo oncológico para el cual el hospital no fue diseñado. Yo creo que la medicina cambia más rápido de lo que cualquier planificación. Entonces, los hospitales también tienen que ser diseñados de una manera más flexible. Yo creo que hay que revisar también nuestras metodologías de planificación, que son muy rígidas. Hablamos de esta integración del hospital en la comunidad y hablamos de cosas que van más allá del ámbito médico o que van más allá del ámbito de tratar enfermedades propiamente tal, la función tal vez como más reactiva de un centro asistencial. Ustedes también hacen otros esfuerzos, hacen trabajos al interior del hospital, en fomento de la cultura. Veíamos una revista, por ejemplo, que se publicó a fines del año pasado. Ahora también el trabajo que hace la biblioteca, la propia escuela hospitalaria. Es decir, parece ser que la medicina dentro del hospital se entiende como algo que va más allá del trabajo propio de los médicos y las enfermeras, como un sistema más integrado, con más profesionales y con más esferas tal vez de la actividad, pensando siempre en el bienestar de la gente. Hoy día estábamos en un registro de los facilitadores interculturales, que son dos líderes de la comunidad huigiche-mapuche de la zona que trabajan en el hospital como funcionarios y que están siendo facilitadores. Como ejemplo de esta multidimensionalidad de la medicina, la verdad es que yo creo que la medicina contemporánea reconoce, siempre fue así, una medicina humanista que nada de lo humano le es ajeno y que nada de lo humano uno puede decir, déjelo afuera, porque usted es solamente un paciente. Yo creo que mientras más aspectos del ser humano integremos, mejores médicos y mejores tratamientos vamos a poder ofrecer. Ahora, doctor, respecto precisamente de lo que es facilitar este contacto con la comunidad, Puerto Montt y el país están sufriendo un fenómeno con la gran llegada de inmigrantes de distintas partes del país. Lo veíamos hace un par de semanas, el aporte de esos inmigrantes en la medicina, una veintena, y tal vez me quedé corto, el número de profesionales médicos venezolanos. 64. Me quedé muy corto, eran tres veces lo que yo decía, 64 médicos venezolanos que han venido a suplir, obviamente, y perdón, lo básico voy a decir, la falta de mano de obra en el fondo, la falta de profesionales que puedan, en cierta medida, atender la gran demanda que existe en la zona. ¿Qué pasa en el otro lado de la moneda, cuando los inmigrantes son pacientes? Estoy pensando, por ejemplo, en haitianos que no hablan español derechamente. A ver, es mano de obra, pero mano de obra exquisita, o sea, un hemodinamista, por ejemplo. Muy calificada. Claro, muy calificada, en ese sentido, sí es mano de obra, pero que tampoco es tan fácilmente disponible. Desde el punto de vista de la otra inmigración, yo no tengo tanta claridad del nivel socioeconómico de la inmigración haitiana, pero por lo menos los pocos que he visto son personas que tienen entrenamiento universitario, también son jóvenes. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, partos en el hospital de mujeres en creol que no hablan una gota de castellano. Por suerte tenemos una matrona, Javiera, que estuvo un año en Haití por Chile-América. Entonces, ella ha hecho de interlocutor, pero ya nosotros tenemos un curso, yo me metí, curioso, un curso de herramientas de facilitación lingüística para creol, que lo estamos desarrollando y queremos buscar, conjunto con el servicio de salud, un facilitador que esté en el hospital para desarrollar iniciativas, para poder facilitar, así como tenemos estos facilitadores mapuche-guilliches, también los que hablan creolés. Ahora, el perfil epidemiológico, bueno, eso es lo que tenemos que entrar a estudiar, yo no te podría decir, mira, hay más prevalencia de estas enfermedades, por lo general son gente joven, solteros, de predominio masculino, entonces no parece ser una población de un perfil epidemiológico muy, muy complejo, pero es un tema que tenemos que mirar. Recién estamos viendo, ellos llegan por la urgencia, muchos de ellos indocumentados, entonces es una población con la cual tenemos que establecer primero un diálogo para conocerlos también desde el punto de vista de salud. Tuvimos una jornada la semana pasada que la dio un colega haitiano que trabaja en el servicio de salud sobre el perfil epidemiológico cultural del pueblo haitiano. Bueno, estamos recién en esa fase. O sea, en la medicina también es un desafío la llegada de los inmigrantes. Es un desafío de todo punto de vista, o sea, lingüístico, cultural, mitos, también tenemos que derrumbar nuestros propios mitos y también vamos a tener que aprender. Yo creo que la medicina, hoy ya le decía a una colega de la Chile que estaba con nosotros en la inauguración del centro, la medicina de Puerto Montt va a ser una medicina más rica con la presencia, creo yo, de los venezolanos y va a ser una medicina distinguible desde la medicina de Osorno, de Castro, en Cudo, a ser una medicina que tenga un rasgo particular y también con la presencia de los cristianos. A mí me encanta eso, que la medicina local tenga un terroba, un sabor local y que nosotros vamos a decir, bueno, esta es la medicina que hacemos nosotros aquí. Ahora, doctor, ¿existen espacios para que lleguen más profesionales desde el exterior? Hoy en día, más allá de probablemente esa especialidad muy rica que no existe en Chile y que puede venir a enriquecer muchísimo, pero ¿existen plazas de trabajo para médicos, enfermeras que vengan desde el exterior? Nosotros raspamos la olla, tenemos la olla de los cargos disponibles que nos ofrece el Ministerio. En ese sentido, es full. Yo creo que lo que necesitamos ahora es una expansión de cargos vinculados con nuevos desarrollos, como este centro de simulación, oncología, radioterapia, cirugía cardiovascular, pero esa expansión yo creo que tendría que ser en conjunto una expansión chileno-venezolana. Hay mucha confianza en la formación venezolana. Sí, yo estoy en una medicina muy parecida a la nuestra, una medicina que mira mucho a Estados Unidos, la medicina chilena es una medicina bien anglosajona. Yo creo que existe una medicina en ese sentido que corre por carriles bien paralelos a los nuestros. Hablamos de temas de futuro y el hospital también dio un paso en materia de estas emisiones contaminantes. La contaminación es un tema, es cosa de mirar Puerto Montt desde las alturas en un día de frío, en un día helado y uno puede ver una nube de material particulado que se instala en la zona por el tema de la inversión térmica. El hospital dio un paso y nos contaron que han cambiado su sistema de calefacción, han pasado, deben ser de los primeros clientes del gas natural acá en la zona de derechamento, o de los grandes clientes. De los grandes clientes y de los clientes más, la joya, ¿no? Nosotros hicimos, nos ganamos con el Ministerio, con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, el Ministerio de Energía, un proyecto por 200 millones de eficiencia energética, que es un proyecto en el cual tú contratas una empresa privada y esa empresa privada se compromete a ahorrar energía. Y si no ahorra energía no le pagas un peso. Y ese proyecto debería considerar un ahorro de 80 millones de pesos anuales. En eso estamos. Y parte de ese proyecto, ese proyecto consideró arreglos de iluminación, por ejemplo, pasar a LED, arreglos de reingeniería de nuestro sistema de calefacción, que ha funcionado notablemente, y también disponer que pudiéramos salir del diésel, que es contaminante, al gas natural, que es menos contaminante. Y por esa vía ya estimamos nosotros que este año vamos a poder ahorrar 10 millones de pesos anuales y reducir un 27% nuestras emisiones de CO2. Parece ser, en un centro de salud que probablemente tenga un presupuesto muy alto mensualmente, 10 millones parece ser una cifra marginal, pero esto proyectado en el tiempo, la verdad es una ahorra importante. Y es una señal también, un estándar, o sea, tenemos que ser respetuosos de nuestro planeta. Si estamos diciendo que queremos sanar a los enfermos, ¿no los podemos después devolver a un ambiente que los va a enfermar? Sin duda, sin duda. Bueno, temas de futuro, temas de presente y también relacionados con la necesaria formación, la cultura que hay que tomar por parte de la comunidad en materia de salud, lo que hemos conversado en esta jornada con el doctor Yuri Carvajal, el director del Hospital de Puerto Montt. Doctor, siempre un placer tenerlo junto a nosotros, un gran conversador, pero sobre todo con estas buenas noticias que marcan el avance del hospital más allá de lo necesariamente relacionado con la medicina, que es siempre una muy buena noticia. Y los números que cuadraron muy bien también el final de año, así que estamos muy contentos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, y con ustedes nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Ya lo saben, en Vértice TV están las noticias que usted quiere ver, pero también la opinión de los que más saben en los distintos temas. Aquí está el pulso de la noticia, el pulso de la región. ¡Hasta pronto! Vértice TV, con la auspicio de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó el pulso de la noticia. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto con la ilustre Municipalidad de Puerto Montt, le informan que con motivo del próximo regreso masivo de estudiantes e inicio de clases, se aplicará un importante cambio en el sentido del tránsito en calle Crucero. Entre las seis y las nueve de la mañana, la dirección del tránsito será solo de bajada en calle Crucero, desde calle Los Sauces y hasta su empalme con calle Vicente Pérez Rosales. Por esta razón, quienes deseen dirigirse hacia el sector Mirasol entre las seis y las nueve de la mañana, deberán buscar vías alternativas, por ejemplo, desplazarse por calle Las Quemas hacia el sector de Las Animitas, y al llegar a calle Los Sauces, dirigirse hacia la intersección con Crucero para continuar al poniente de la ciudad. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Telecomunicaciones y Telecomunicaciones y Telecomunicaciones y Telecomunicaciones. Deja en su destino a quienes más amas, y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen. SBT Estacionamientos Subterráneos. Estás viendo Vértice TV. Aquí es raro. Aquí, nada es raro. No es raro que saltemos, cantemos, gritemos, que hagamos lo que queramos. No es raro que nos creamos Eddie Vedder o tan secos como Flea, que algunas se juren lana del rey. No es raro, porque cuando estamos entretenidos, somos felices. Se viene Lola, los tres días más entretenidos de Chile. Y te lo trae VTR, para que estés conectado y entretenido siempre. Eres VTR. Eres Lola Palooza. VTR. Vívelo hoy.